Que me siento particularmente orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia, que este año celebra su 20 aniversario y que han pagado también con sus propias vidas el riesgo y el trabajo de defender nuestra paz, nuestra libertad y nuestra seguridad. Que me siento particularmente orgullosa de los funcionarios públicos de este país, de los que trabajan en las administraciones públicas, de los que trabajan en los destinos más variados, siempre de forma anónima, callada, porque ninguno de ellos busca publicidad. Que me siento especialmente orgullosa de nuestro Estado de Derecho, de nuestra Administración de Justicia, porque en democracia, los que somos demócratas, creemos que en una sociedad democrática las responsabilidades, las autorías, los hechos delictivos solo lo persiguen esos hombres y mujeres del Ministerio Fiscal y de la Administración de Justicia, que con arreglo a derecho trabajan y realizan cada día su trabajo. Y por eso, cuando es necesario y se cometen hechos delictivos, siempre este Gobierno, y yo la primera, por convicción y por profesión también, vamos a acudir a los tribunales de justicia. Nunca hay nada que ocultar. Esto no es una cuestión de primero de derecho, es una cuestión de primero de ciudadanía. Cuando alguien tiene conocimiento de un hecho delictivo, no debe callarlo ni guardarlo. Debe acudir siempre a los tribunales a denunciarlo. Confianza plena. Y solo ellos, exclusivamente ellos, con arreglo a derecho, son los que dilucidan las responsabilidades. Así que la Unión Europea sabe, nuestros aliados saben que España es un país serio, con unas instituciones sólidas, con unas instituciones fiables, con un compromiso inequívoco del Estado de derecho y por el Estado derecho. Que todos nuestros servidores públicos, sin excepción, actúan solo y exclusivamente con arreglo a la legalidad. Y eso tiene que quedar muy claro, porque nos sentimos orgullosos de este país, porque nos sentimos orgullosos de España, porque somos un gran país y porque no podemos aceptar que nadie, con especulaciones, sin pruebas, imputando autorías conocidas o desconocidas, yo no me gusta utilizar esa palabra porque es más del pasado, pueden utilizar o atribuir ningún tipo de responsabilidad.